Buenos días, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Estamos en Cogam Educación y estamos organizando alguna actividad para el orgullo LGBT 2021 y tenemos a Ramón Martínez que, además de ser doctor en filología, activista LGBT y profesor de lengua y literatura, nos va a explicar algunos elementos, algo interesante sobre la historia LGBT en España. Si te parece bien, Ramón, te escuchamos. Pues muchas gracias, José. Muchas gracias a todo el mundo por querer escucharme este ratito. La historia LGTB de nuestro país creo que es una de las más interesantes por lo que tiene de eficaz. El movimiento LGBT en España nace diez años después de la reaparición en el resto del mundo. Si en todo el planeta Stonewall marcó una tendencia habitual, hay que tener en cuenta que ese año 69 en España todavía vivíamos en una dictadura. Entonces, eso provoca que nos costara un poquito más incorporarnos a esa tendencia de renovación de un movimiento reivindicativo que ya estaba implementada por todas las partes. Podemos decir que el movimiento LGBT español nace en los años 70, a principios, dentro de la clandestinidad del franquismo, pero que no eclosiona de verdad hasta final de esa década, hasta el 77-78, cuando son las primeras manifestaciones del orgullo. Y digo que es muy eficaz porque es muy llamativo ver cómo en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, contaban con una década más de experiencia y tardaron una década más también en llegar a algún gran hito de los derechos LGTB como puede ser matrimonio. En España lo conseguimos en 2005 y en Francia, Inglaterra y Estados Unidos, no es hasta 2015 cuando empieza a funcionar todos esos objetivos conseguidos. Por lo cual creo que esa historia de nuestro movimiento es bastante llamativa por lo que ha sido de eficacia, de poder haber conseguido funcionar tan bien y ser tan eficientes como movimiento a la hora de demandar un objetivo y conseguirlo. Pero la historia de nuestra comunidad no empieza ahí. Nuestra historia empieza muchísimo antes. Tanto a nivel europeo como a nivel español, incluso a nivel global, siempre ha habido personas LGTB. Lo que hoy entendemos como personas LGTB es una realidad que nos ha acompañado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Siempre ha habido personas que se han comportado, o sea, que su expresión de género era la misma que la que se le asignó no coincidía con esa identidad de género asignada desde fuera. El primer caso es en el año 5000 a.C., creo recordar, o 3000 a.C. y 5000 desde ahora, un enterramiento en las afueras de Viena, en una cultura casi prehistórica, en la que encontramos lo que serían los huesos de un macho de la especie humana, pero enterrado de acuerdo con el ritual que se hacía siempre con las mujeres. Por lo cual, en ese caso, hace ya 5000 años, podemos entender que hay una persona que, a pesar de que su biología le hizo tener unos huesos que hoy diríamos que sean de varón, en realidad se comportó y creció y fue enterrada como una mujer. Y eso hace 5000 años. Hace mucho menos tiempo, ya en Grecia y en Roma, tenemos grandes ejemplos de personajes increíblemente importantes que estudiamos en secundaria, pero que quizá no estudiemos toda su realidad, toda la verdad de quiénes fueron. En Grecia tenemos a Sócrates, a Platón, a toda esa escuela la platónica que ensalzaba el erotismo entre personas de mismo sexo. Y por la parte de las mujeres tenemos a Safo, Safo de Lesbos, que es de donde viene la palabra lesbiana, además, que también organizó una especie de escuela para señoritas, lo diríamos así en esta época, en la que mantenía alguna relación afectiva muy intensa con alguna de las alumnas. Entonces, eso pasaba en Grecia. En la Roma imperial también tenemos algunos casos muy llamativos. No solo los emperadores como Nerón y Calígula, que han pasado a la historia siempre como el ejemplo de la depravación, sobre todo porque la historia la ha contado el cristianismo, hay que tenerlo muy en cuenta. Hay una historia fantástica que es la de el emperador Adriano y su joven amante Antino. Para mí es una de las historias más bonitas que existen, y Adriano además era de la península ibérica, porque Adriano, casado por intereses políticos con una señora, evidentemente la emperatriz, estando en Bitinia, lo que ahora es la costa norte de Turquía, conocía a un jovencito, Antino, de quien se enamoró. Y durante varios años vivieron en común, paseando por todo el imperio de un lado a otro, mientras Antino era el favorito, la pareja real del emperador, más allá de la emperatriz. Un oráculo le dijo a Antino que, es una leyenda, no sabemos muy bien por qué murió Antino, solo para garantizarle al emperador que tuviera una larga vida y muy próspera, tenía que quitarse la vida en el Nilo. Y así lo hizo. Si fue una conspiración política, que es lo más posible, para apartar a esa influencia del emperador, o si fue una venganza de la mujer despechada de Adriano, nunca lo sabremos. El caso es que Adriano, totalmente devastado por la muerte de su pareja, del que era realmente su marido, diríamos, lo deificó, lo convirtió en un dios. Y esto en el antiguo imperio, una religión politeísta, era habitual, que todos los emperadores alcanzaran la divinidad una vez muertos. Pues Antino también es un dios gay, un dios que asciende a los altares, no por sus grandes hazañas militares, sino simplemente por su capacidad de amar y ser amado por otro hombre. Me parece que es un hito importantísimo. Adriano lo deifica, se convierte en el divino Antino, construye una ciudad en Egipto en su nombre, Antinópolis, construye un gran templo para que lo honren, el Antino de Eion. Incluso pone su nombre a una constelación que hoy ya no conocemos así, la parte baja de la constelación del águila, que es la constelación de Antino, haciendo una referencia al mito de Ganymedes en el que Júpiter, Zeus, se transforma en águila para secuestrar a un jovencito y llevarse a la Olimpo. Entonces, creo que es una historia muy importante para darnos cuenta de que a lo largo de la historia, lo que hoy somos personas LGTB, hemos sido capaces de alcanzar niveles de sufrimiento nunca vistos, protagonizar algunas de las anécdotas más divertidas de la historia y también demostrar que el amor, el afecto que nos une, incluso también el deseo, hay que decirlo, es un modelo a seguir para mucha gente, que puede hacerse a través de esa religión antigua de Antino. Bueno, recientemente se han encontrado algunos enterramientos en Antinópolis de parejas del mismo sexo que unidas en honor del dios Antino. Creo que es interesante. Luego, evidentemente, después de esto pasa lo que pasa. El cristianismo se adueña del imperio, el cristianismo, cosa que nunca suele recordar, protagoniza quizá el mayor genocidio de la historia de la humanidad, que es acabar con absolutamente todo el mundo pagano y toda la cultura pagana, que también es importante. Y con eso entramos en una Edad Media oscura, pero no tan oscura, porque desde siempre hubo dentro del cristianismo algunas tradiciones que toleraban y comprendían la existencia del deseo entre personas y mismo sexo. Por ejemplo, tenemos algunos sacerdotes, monjes, durante el siglo XI y XII, que defendían la idea de que los compañeros dentro de un monasterio tenían que amarse. Amarse tal y como Cristo amó a Juan. Y ahí abrían una puerta muy interesante para reconsiderar la relación entre Cristo y los apóstoles. Porque ellos lo que decían era que, bueno, que de alguna manera tenías que amar totalmente y como pudieras a tu compañero de celda. E incluso, aunque lo indeseable siempre era la castidad, que si el placer carnal te servía para encaminarte con tu compañero de celda hacia el conocimiento, un conocimiento mejor de la divinidad, no estaba del todo mal practicarlo. Es interesante y sorprendente, ¿no? Pero muy pronto esto ya empieza a levantar sospechas y aparece la Inquisición, que es el organismo cristiano que, en Occidente, mejor persiguió toda la expresión de la afectividad entre personas del mismo sexo. ¿Qué ocurre? Que se disoció la cuestión. Por un lado, teníamos la sexualidad totalmente proscrita. Nadie puede practicar este tipo de sexo porque es la idea de la sodomía, basado en una mala lectura del capítulo de la destrucción de Sodoma, de la Biblia. Pero, por otra parte, en una sociedad tan machista, tan dividida por géneros, había una homosociabilidad en la que se valoraba mucho que las personas del mismo sexo expresaran sentimientos de afecto y admiración hacia entre sí, ¿no? Un hombre tenía que venerar y amar a sus amigos y luego, evidentemente, casarse con una mujer para tener hijos. Pero ese acuerdo heterosexual tenía poca historia. ¿Qué ocurre en ese momento? Justo cuando, más o menos, esos monjes empiezan a estar mal vistos. Que se crea el amor cortés. El amor cortés que hemos estudiado siempre en el instituto de, pues, un señor muy pesado tiene que escribirle poemas a una doncella inmóvil como una piedra, que no le hace caso, ¿no? ¿Qué pasa? Que se empieza a valorar que la heterosexualidad, de alguna manera, tiene que tener algún tipo de afecto, ¿no? Y que es el amor cortés. Lo interesante es que, como no había ninguna tradición de expresión del afecto heterosexual, lo copian, y esto es muy llamativo, del afecto homosexual. Hay un autor, Tim, se llama, que es un libro apasionante, La creación de la cultura heterosexual, que dice y que demuestra cómo esos primeros poemas heterosexuales de amor copian los tópicos literarios que utilizaban los guerreros de los grandes poemas épicos, Lanzarote del lago, el mío Cid incluso, aunque no lo menciona, y otros textos de ese tipo entre ellos. Igual que en la antigüedad clásica, con relaciones evidentes homosexuales, Aquiles llora la muerte de Patroclo, o Gilgamesh llora la muerte de Enkidu, etcétera, etcétera, en nuestra épica, se producen conversaciones así entre varones. Y de ahí es de donde nace, fijaos, la literatura heterosexual. Es un subproducto de la literatura LGTB, cosa que en el fondo no deja de ser divertida, ¿no? Llegamos al renacimiento, a pesar de esa inquisición, y ¿qué ocurre? Que se recupera por fin toda la tradición clásica. Hay muchos autores que empiezan a observar lo que de verdad estaba pasando en la antigüedad clásica y se produce no solo un renacimiento cultural, sino también erótico. La Florencia del siglo XV posiblemente fuera una de las ciudades más libertinas y liberales de aquel planeta que existía entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que existía un tamburo donde denunciaron una vez a Leonardo, por cierto, donde se podía denunciar a la gente que practicara la sodomía, la multa era puramente simbólica, era muy poquito dinero, por lo cual se calcula que se tuvo que denunciar más o menos por la multa que se pusieron a más del 50% de la población durante 150 años de Florencia. Pero como la multa igual, imaginad ahora que eran 150 euros, pues bueno, no era la pena de muerte que sí que sucedía en Castilla, por ejemplo, en otras partes de Europa. No pasaba nada, ¿no? Esa sensibilidad reacentista llega a España, aunque en España tenemos a la Inquisición pasando a fuego, literalmente, a un montón de gente, y hemos perdido, y es una gran desgracia, esa posible transmisión del afecto entre personas y el mismo sexo en ese momento. Pero tenemos grandes historias que podemos contar, que podemos valorar, como por ejemplo, hay una obra de López de Vega, que a mí me gusta mucho, se llama La boda entre dos maridos, pero no habla de lo que pensamos, ojalá. Lo que ocurre es que hay dos amigos muy amigos, ¿vale? Lauro y Febo, tienen nombres parlantes además, como Lauro de Laurel de Dafne y Febo de Apolo, que son muy amigos si todo el primer acto de la obra se dedican a declararse su gran afecto. Tienen que casarse, evidentemente, porque lo que hay que hacer es la época, y no les importa cambiar de novias como sea, con tal de garantizar que su amistad no se va a romper, ¿no? Es un canto a la amistad donde se puede leer a día de hoy un vínculo mucho más importante que la amistad. Tenemos algunos casos de mujeres lesbianas, tanto en la ficción como en los siete libros de Diana, en que en este momento había un gran juego con los roles de género. Mujeres vestidas de varón para poder ocupar sus papeles, que al ser varones, por un lado levantaban el deseo de otras mujeres, y por otra parte también hacían dudar a los varones, porque venían a un hombre muy femenino. Esto sucede incluso en el Quijote. En el Quijote hay, yo creo que es el capítulo más queer de toda nuestra literatura, el momento en el que el cura y el barbero van persiguiendo a Don Quijote hasta Sierra Morena y van disfrazados de la princesa Micomicona y su escudero. El cura disfrazado de princesa. Poco antes de entrar en Sierra Morena, el cura dice que es un hombre de iglesia y está mal que vaya así vestido. Se cambian los trajes. Así que un excura travesti y un barbero travesti entran en Sierra Morena y descubren que hay un chaval lavándose los pies en un lago. Y en lugar de saludarle y seguir, dicen vamos a escondernos detrás de estos matorrales a ver qué va a hacer este chico. Entonces, esos dos personajes tan particulares en cuanto al género se ponen a hacer bollerismo con un jovencito que se va a lavar en un lago. ¿Y qué ocurre en ese momento? Que cuando el jovencito se quita la gorra y mientras el cura y el barbero le veían ahí la pantorrilla descubren que no era un chaval sino que era una mujer vestida de varón, Dorotea. Creo que es la conjunción de todo lo que se puede hacer todo junto y evidentemente lo hizo Cervantes, no podía ser otra persona. Pero sí, en la época era casi un tópico. El juego de género era una cosa muy habitual. Así tenemos un montón de mujeres, por ejemplo, que cogían el hábito de varón para poder estudiar en Salamanca. Por ejemplo, la Fénix de Salamanca, Feliciana Enrique de Guzmán, una autora de teatro que iba incluso a la contra de López de Vega, pero que para poder estudiar dice la leyenda que se vistió de chico y se fue a la universidad. Y otras personas que hoy llamaríamos trans, pero que es muy difícil llevar esa etiqueta hasta entonces, porque las etiquetas son como son, serán pegadas a un siglo, como puede ser la mal llamada monja alférez, cuya historia es muy llamativa. Una persona leída como mujer, como niña, cuyos padres la encierran en un convento y muy pronto la tal Catalina decide que no, que se escapa del convento, que se viste de varón, se hace llamar con varios nombres, Luis, Antonio y demás, y se va a la conquista de las Indias, donde, bueno, era un poco pendenciero, acaba metiéndose en mil follones, hasta que por fin la pillan. Descubren, la condenan a muerte, y entonces utiliza el truco de, bueno, es que yo en realidad soy una mujer, para que no lo ajusticien, mandan a Antonio Catalina de Vuelta a España, donde Felipe IV reconoce su rango de alférez, cosa que ya es interesante, y reconoce su identidad, reconoce que se llama Antonio del Abuso. Si hubiera un testimonio documental, sería el primer caso a nivel planetario de una persona que cambia su sexo registral en un documento oficial, ojalá encontrar algún momento. Pero es que no contento con eso, Antonio también, la historia apasionante, va a ver al Papa, y el Papa le otorga una cédula especial para que pueda seguir vistiendo de varón durante toda su vida. La historia es llamativa, ¿verdad? Porque no es una cosa que nos esperaríamos de nuestro siglo XVII, y ahí está. Llegamos al siglo XVIII y se producen las cosas más importantes que ha pasado en el planeta, aunque no ha pasado del todo, yo creo que todavía tenemos que profundizar en ello, que es la Ilustración. La Ilustración empieza a pensar, desde Francia, que hay que dividir bien lo que es la religión y lo que es las leyes del Estado, y que eso del delito de la sodomía es una barbaridad. Así que lo mejor es olvidarnos de él y castigar los delitos contra las personas, no lo que se llamaban entonces los delitos contra uno mismo. Oiga, a mí me puede hacer muy mal que usted practique la sodomía o el travestismo, lo que usted quiera, pero como no hay ningún perjudicado más que usted de cara a Dios, pues yo no tengo por qué meterme ahí. Eso consigue que en casi toda Europa y en España se despenalice la sodomía por fin. Pero ¿qué ocurre? Que como siempre en España somos un país distinto y especial y tenemos que despenalizarlo varias veces. Esto es para tenerlo en cuenta. Un segundo. Ocurre que nos quitamos de encima al idiota de Fernando VII y viene uno de los mejores reyes que ha tenido España a pesar de ser impuesto que es José I. José I trae el código napoleónico que ya no tiene para nada ese delito de la sodomía, ni el de blasfemia, ni muchos otros que ya era hora de quitarlo encima. Pero luego vuelve Fernando VII porque tenemos esta tradición, ¿no? Vuelve y recuperamos la Inquisición y esos delitos. Le dicen a Fernando VII que por favor que se calle o que le quitan del medio y es cuando dice lo de marchemos y yo el primero por la senda constitucional. No le quedaba otra al hombre, ¿no? Y se vuelve a intentar despenalizar. Pero luego viene la década ominosa en que otra vez se vuelve rey absoluto. Y por fin hace lo mejor que pudo hacer este hombre que es morirse. Para algo es un borbón. Y entonces empieza el reinado de los tristes destinos, nuestra Isabel II, que empieza poco a poco a desarrollar esa idea de que la sodomía ya no es un delito. Seguía siendo un escándalo público y demás, ¿no? Pero ya no parece recogida como tal. No tiene que ver, pero quizá el hecho de que el rey consorte Francisco de Borbón tuviera un novio oficial en la corte, el leal Meneses, le llamaban, era importante en este momento. Pero, vamos, el caso es que hasta que no llega la dictadura de Primo de Rivera no se vuelve a penalizar la homosexualidad en España. La transexualidad todavía no había sido concebida como tal. Hay mucha gente que dice que esto provoca que mientras que en Alemania, donde la nueva Alemania recién reunificada, sí existía el delito, por lo cual sí que pudo nacer un primer activismo que reivindicaba su abolición, en España no llegó a verlo. Pero cuando en el año 28 se vuelve a incorporar la homosexualidad como un agravante en delitos de violación de menores, etc., sí que hay un pequeño germen que inicia un movimiento todavía muy pendiente de ser estudiado, sobre todo porque tenía a figuras como Gregorio Marañón, Luis Jiménez de Asúa, que fue presidente de la República en el exilio, y evidentemente García Lorca, Luis Cernuda, Vicente Alexandre y muchos integrantes de nuestra generatividad de 27 y aledaños. La figura de Lorca es importantísima en este momento porque, claro, supone lo más visible que tiene el país en cuanto a cultura LGTB. Es un homosexual más o menos reconocido como lo será Cernuda y además combativo como lo será Cernuda, el que está olvidado pero es muy importante. ¿Qué ocurre? Que de alguna manera mientras que Wilde es el ejemplo inglés de lo que puede provocar una ley homófoba que es el encarcelamiento de los dos años de Wilde, Lorca se puede convertir en el símbolo wildeano de España de cuando termina, cuando empieza la guerra civil, perdón, toda esa libertad que hayamos conocido con la República, esa despenalización nueva de la homosexualidad tras Primo de Rivera, vuelve a caer. Lorca es asesinado, a día de hoy seguimos en encontrar su cadáver y la homosexualidad durante 40 años vuelve a ser un delito en España. Durante la dictadura hubo una persecución sistemática de las personas LGTB. Es verdad que se centraba más, como siempre ha sucedido, con las personas LGTB de clase baja, que no tenía recursos para disimular y pagarse sus pecadillos, pero sí que estaba sistematizada, primero con una reforma de la ley de vagos maleantes en el año 54, un montón de literatura que ha sido ya bastante estudiada sobre cómo había que perseguir a toda esta gente, a todos nosotros y nosotras, y en el año 70 se vuelve a dar una vuelta de tuerca a esa legislación para perseguir de una forma más efectiva. A pesar de eso, siempre hubo algunas pequeñas islas de libertad, como pudo ser la casa de Vicente Alexandre, que se quedó en España porque tenía una enfermedad y no podía salir del país, así que en su casa en Wellingtonia, en la calle que vivía Vicente Alexandre, se reunía a un montón de gente donde de alguna manera podían convivir y conocer las historias de quienes habían vivido esa libertad de antes de la guerra. Grandes poetas como Carlos Bousoño, el Carlitines, que fue pareja de Vicente Alexandre, se reunieron allí. Allí fue donde Lorca conocía algún novio y Zernuda también y donde poetas como Jaime Gil de Viedma recogerían ese testigo de la cultura gay que atraviesa todo el siglo XX. Y justo en el piso de encima vivía una poeta como Carmen Conde con Amanda Junquera que durante ese momento era su pareja. O sea, que esa casa es no solo patrimonio poético sino también patrimonio LGTB de nuestro país y está al borde del derribo porque el ayuntamiento no se atreve, no quiere, no quiere interactuar. Habrá que presionar evidentemente para que ya por la poesía, ya por nuestros derechos, ese lugar es un centro clave de quiénes somos y de dónde venimos. Llegamos a los años 70 se refuerza esa idea de la homofobia y es entonces cuando nace el movimiento actual en nuestro país. Un hombre, Armandés Fluviá, con un amigo suyo, leen la noticia del cambio de la ley, la ley de peligrosidad y deciden hacer algo en contra. Entonces, empiezan a coger apoyos internacionales que influencian suficientemente al gobierno, a las cortes franquistas como para que no se condele la homosexualidad en sí, sino los actos en plural de homosexualidad. Una vez, todo el mundo puede tener un error, ¿no? Dos ya es vicio. Pero bueno, era la forma de verlo en esa época. Eso fue un pequeño éxito, pero fue un éxito y eso anima a esa gente a empezar a montar un colectivo. El Movimiento Español de Liberación Homosexual que con la muerte del dictador en el 75 se convierte ya en el Front de Iberamengay de Cataluña, el FAC. De ahí saldrá toda la historia de nuestros Frentes de Liberación de los 70 que conseguirán que la ley de peligrosidad desaparezca de nuestro código, al menos la parte de la homosexualidad. Y con el tiempo también provocará la desaparición del delito de escándalo público e incluso de que las cirugías de resignación de sexo sean consideradas un delito de lesiones, ¿no? Llegamos ya a los 80, aparece el VIH, todo cambia, y aparecen nuevos colectivos. Nuevos colectivos que comprenden que no solo hay que hacer reivindicación política sino también dar respuestas a las necesidades cotidianas que tiene la gente. Y justo en el 86 nace el colectivo gay de Madrid, hoy colectivo LGTB, que es Cogan, que es donde estamos aquí reconociendo la historia y siguiendo avanzando en ella. Muchas gracias. La verdad es que es súper interesante, dan ganas de quedarse escuchando. Ha quedado bien como... Sí, yo creo que muchísimas gracias, Ramón, es un placer escucharte como siempre, ojalá podamos tener muchos espacios en eso escucharte y seguro que hay mucha gente que se queda con ganas de saber más cosas y de conocer más de lo que has explicado así como muy rápidamente. Hay que... Yo creo que recordar que hay... Tienes algunos libros en el mercado. Yo tengo por aquí a mano dos. Este es último que tiene más que ver con... Quizá con historia que es muy recomendado por divertido, por ameno, por interesante y por profundo. También tienes más reflexiones. Yo creo que este es de los que tengo. No tengo más en casa. Ya te digo que no tengo toda la colección. Pero bueno, tengo estos dos. Quiere decir que todas las personas que quieran acercarse quizá a lo que escribes, ¿cómo podrían encontrarte? Yo creo que hay que apoyar las librerías LGTB y nuestra librería LGTB de Madrid de referencia siempre es la librería Mercana. Allí es la sede de la historia de Legales donde publico yo y pues es donde se puede encontrar todo, absolutamente todo lo que necesitemos leer. Así que sin duda, Mercana, en la biblioteca de Cogam también hay alguna cosa y si no por las redes que es lo más fácil. Si buscas Ramón Martínez, Ramón M-A-R-T-Z en Twitter o M-A-R-T-Z en Instagram, ahí estoy yo para lo que ustedes gusten mandar. Bueno, pues muchísimas gracias Ramón, te despedimos ya. A nosotros. Y nada, de nuevo muchísimas gracias por colaborar y yo creo que va a ser súper interesante seguir descubriendo todo lo que nos puedes aportar por ahí. Así que un abrazo muy grande y te seguimos viendo. Hasta luego.